Por primera vez en 10 años, Torreón aportó la mayor cantidad de empleos formales en todo Coahuila. Así lo confirmó el director de Desarrollo Económico del municipio, Jaime Rusec, quien detalló que el 35% de los trabajos formales en todo el estado corresponden a Torreón. Dijo que es el resultado de una dinámica positiva que se ha venido viviendo desde hace dos años. La baja de los índices delictivos, la vida nocturna y el trabajo como ciudadanos quedó de confianza a los inversionistas de todo el mundo. El funcionario agregó que los datos corresponden al ciclo de enero a junio de este 2016, tomando únicamente los registros del IMSS.